Bueno, les estoy presentando una imagen, el cementerio en el hermoso corregimiento de Atonuevo, mi tierra natal. Hoy, el 10 de julio, aquí queda sepultado un gran campesino, Gilberto Díaz Suárez, de esos sembradores que levantaron a sus hijos gracias a sus manos fuertes para cultivar la tierra. Tocador de violina, también artista, nuestro Gilberto Díaz, hombre que también se tomaba el trago de Ñeque, como le corresponde a cada campesino en esta zona cultural en la costa caribe. No tuvo la tierra propia, pero a pesar de eso, la sembró, la cultivó, fue luchador. Yuca, como leí, toda clase de frutos, yo solo. Me dice, me explica, año bueno, año bueno. Esa vez que le hicimos ese video donde venía luchando, caminando, ahí lentamente, que se le veía el peso de los años y de muchas enfermedades ocultas. Campesino, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿Cuántos años tiene ese campesino, compadre? Uff, voy como de pelado. ¿De pelado? Desde que el padre mío se le dio a trabajar. ¿Cuándo eso ustedes iban al colegio? Eso sí. ¿Iban a la escuela? Sí, íbamos. ¿Hasta qué año? Yo fui de Don Vito, pero hace años no me acuerdo, pero sí aprendí siempre algo. ¿Qué aprendió? Siempre había un papelito, se sacó una, más bien una fuente y eso. Sí. ¿Qué le enseñó su papá? A trabajar. ¿Qué trabajó en ese entonces? Este arte. Compadre, ¿y usted también fue tocador de violina? Uff, eso sí le gusta. De esto tengo. Sí, y peluquero. Peluquero. ¿Las canciones que a usted más le gustan? Plateña. La plateña. Exacto. ¿Ese de quién es? Plato vive en dos negras, muy bonitas y elegantes, y son queridos y tan bellos, tienen mirada picante. Hombre, felicidades. Gracias. Campesino, que le vaya bien. En Plato vive en dos negras, muy bonitas y elegantes. En Plato vive en dos negras, muy bonitas y elegantes. Que son queridas y tan buenas, tienen mirada picante. Que son queridas y tan buenas, tienen mirada picante. Es el ejemplo que les voy a poner de Gilberto Díaz, que en paz descanse. Este gran luchador, amigo. El papá de Juancho, el hombre que es una hormiguita que lucha para ellos, para su mamá y con su hermanita, con sus discapacidades. Ahí está Juan Hernani Díaz. Muchas gracias, señor alcalde Aníbal de la Osa, por ese respaldo que le brindó. En este momento difícil de la pobreza, ahí estuvo. A la pareja de matrimonio ganaderos, doctor José Pérez de Luis y la doctora Tulia de la Osa. Gracias por ese respaldo que le han brindado en vida a esta gran familia. A Gilberto Díaz Suárez, en mi tierra natal, Ato Nuevo. Que en paz descanse y que Dios lo tenga en su santo reino a un gran campesino. A esta hora y en tu canal favorito, estás viendo La Voz Rural.